hola buenas tardes familia y amigos hoy vamos a preparar unos camarones empanizados vamos a ocupar los camarones ya están abiertos limpios harina huevo con leche evaporada y vamos a ocupar el empanizador yo molí galletas galletas saladas lo molí con eso lo vamos a preparar y vamos a empezar y esas son en los camarones con jugo magui pimienta y sal después se meten a la harina y después se meten al huevo vamos a enharinar unos pocos primero nos vamos a meter al huevo y el empanizador de galletas saladas que preparamos y ahorita continuamos estamos preparando nuestro camarón se meten harina se mete en huevo y la leche evaporada y después se ponen el empanizador y ya lo aplasta para que le quede el camarón que estire un poquito más salga más grandecito la harina en el huevo con la leche lo metemos al empanizador le aplastamos un poquito con la misma mano y el camarón se hace más grandecito y ya lo vamos poniendo en el sartén para que se vayan friendo la harina en huevo y en el empanizador le damos una aplastadita con la misma mano para que se haga más grandecito el camarón lo metemos a freír y ahí lo dejamos que se fría va a agarrar un color doradito y hay que ser doradito y hasta el camarón es muy rápido de cocinarse y ahorita vamos a presentar el platillo como nos va a quedar vamos a preparar una ensaladita de lechuga y pepino y vamos a voltear el camarón y así nos va quedando doradito ponemos una servilleta para que se escurra el exceso de grasa de aceite y ahí los vamos a ir poniendo y ahí reservando un sartén con bastante aceite y ahí los vamos a freír frame gasté como 25 dólares para hacer esta cena pero esa vamos a comer como unas 7 personas se rinde mucho y ahorita vamos a presentar el platillo saludos a todos aquí vamos a preparar un platillo ya vamos a poner lechuga, pepino, limoncito y aquí vamos a poner unos camaroncitos y así nos quedan nuestros camarones empanizados está listo ya para comerse gracias